Irina Baeva. A ver, ahí les va la historia. Ayer, fíjense todo lo que pasó, este programa se vio cuenta de lo que los demás no se habían dado cuenta. Había muchas notas por todos lados diciendo que Irina había pasado la fiesta de Navidad con Gabriel Soto, porque Irina posteó una fotografía antigua con él, ¿no? De que estaba, era como que lo estaba listando para los TV y novelas del 2019. Sí. Ya supimos exacto el año en que fue, 2019. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que la ropa era de aquella época, o sea, que no tenía nada que ver con Navidad, ¿va? Y dijimos, ¿cómo así? Esta foto ya la conozco. Pero dijimos, ¿por qué mentir por convivir? O sea, ¿por qué ponernos una foto vieja como si la estuvieras viviendo hoy, ¿no? Como si se estuvieran preparando para la cena de Navidad o para una posada. Sí, exacto. Alguien nos dijo, ay, no, les falta sentido común. Porque entonces quiere decir que trae la foto en su bolsa. No, no, no. Ella estaba queriendo dar a entender otra cosa, porque lleva semanas el rumor de que ya no están juntos. Entonces la foto era para decirnos, hey, hey, Gedeon 2, seguimos juntos, ¿no? Ya después subió una foto donde ya no había nadie, ni siquiera ella. Estaba sola. Se me hace que Gabriel le habló y le dijo, oye, vas a ver, quita esa foto. Quita esa foto donde estás sola. Sola, sola. Bueno, pues yo ayer, pues tuve la oportunidad de platicar largo y tendido con una fuente. Ya sabes, yo voy a aplicar el TV Notas. El amigo del amigo del comadre, pero de la que subió, pero de la que vio. Ah, claro. Para que no sepan quién es. Es intocable, no se dice. Y entonces las fuentes no se revelan. Pues yo platiqué largo y tendido. Mi fuente es confiable, te tengo que decir. Sí. Y mi fuente me dijo que Irina y Gabriel efectivamente, como se ha dicho, ya no están juntos desde hace muchos meses. ¿Por qué? Por lo que se dijo en TV Notas. Me lo reconfirmaron. Es decir, mensajes de ella, aparentemente con Emanuel Palomares, que es exnovio. Otro que un gringo. Y me dijeron que efectivamente Irina nunca pudo hacer clic con las hijas de Gabriel. Es hora del dominio público. Todo el mundo lo sabía. Nunca. Nunca se pudo. Por eso Geraldine no le hacía mucha fiesta, ¿no? Sí. Porque Irina no quiso, ¿eh? A mí lo que me dicen es que Irina no quiso. Entonces, súmale todas esas razones y más que quedaron por contarme. Que por eso Gabriel truena con Irina. Y entonces Gabriel, pues prácticamente lo que está pasando ahorita es que no se la puede quitar de encima de alguna manera. Por decirlo coloquialmente, ella no lo quiere soltar. Ella está aferrada a regresar. Está aferrada a que la opinión pública crea que siguen juntos. Está clavadísima con él. Porque ella tiene una estrategia. Parece que ella tiene la estrategia de pasar de la villana a la buena. Quiere ser la buena del cuento. Sí. Quiere brincar de personaje. Porque es innegable que ante la opinión pública, a Irina se le rechaza muchísimo. El público la rechaza. Le dio mucho gusto al público. ¿Pero qué puede ganar con seguir aferrada a Gabriel y que todavía andan juntos? Porque, a ver, ella ahorita publica una foto en Navidad. Y entonces, supongamos que la siguiente semana, Gabriel es visto coqueteándole a Sara Corrales. ¿Se anda con Sara o no? No. No, no andan. Pero si quiere. ¿Quién? ¿Gabriel? Yo me enteré que los dos. Ah, ok. Si quieren. Pero Irina es un problema. Porque Irina lo que está haciendo es diciéndole al mundo, miren, seguimos juntos, seguimos juntos, ¿eh? Y lo que va a pasar es que... Ah, claro, que si se confirma la relación, entonces va a ser... Ok, ya entendí. Exacto. Quiere que Sara Corrales sea la villana de la historia y ella pase a ser la víctima mujer dejada por el hombre. Pues eso jamás va a pasar. La imagen que tiene Irina nadie se la va a quitar, aunque a Gabriel ande con quien ande. Porque además la gente, ya a lo mejor no sé si lee los comentarios, pero la gente dice, ah, pues es karma, te va a pasar lo mismo. O sea, todo mundo está como que aplaudiendo la supuesta nueva relación de Gabriel, pues, por que no quieren a Irina. Por eso, por ahí va. Entonces, según lo que yo me enteré, Irina no lo quiere soltar, eso es lo que está pasando. Nos está engañando la opinión pública con la intención de manipularnos. Y ayer pusimos las pruebas en la mesa. Si no lo han visto, vayan corriendo al programa de ayer donde están todas las fotos de la fiesta del TV y novelas del 2019, donde aparecen muchas imágenes de Irina Baeva y Gabriel Soto vistiendo la misma ropa que la foto que ella puso en Navidad, ¿no? Pues mira, está intentando manipular a la opinión pública. Yo solo les vengo a decir, no se dejen engañar. Ella ya no está con Gabriel y no fue porque Gabriel le puso el cuerno. Fue por lo que se dice que ella hizo. Y lo principal fue el rechazo a las hijas de Gabriel. Sí, ahí sí le dio donde más le duele, ¿no? No más, ahí les dejo yo la historia. Hagan con ella lo que quieran. Y nos vamos a la segunda transmisión, ¿cómo no? Vámonos, porque en la segunda transmisión se van a dar con todo. Angelic Boyer y Erika Buenfilia hasta se pera. ¿Qué va a pasar? Sí. La historia te la cuento en dos minutos. Regresamos en Alejandro Zúñiga, Telenovelas. Regresamos. Regresamos.